Cientos y cientos de videos que destruían y que robaban, donde había mano de obra política y militante identificable porque tenían remeras y cuestiones, el robo del video de la CETEP, el robo del video de Colina, el robo de video, bueno, son banda, miles de videos que robaron. Y bueno, eso demuestra muy rotundamente muchísimas cosas. Hasta robaron un video que tenía que ver con el TPR, Tendencia Piquetera Revolucionaria, o sea... Diálogos que tuve con diferentes militantes y demás. Todo el tiempo robaron evidencia. Y todo el tiempo la discutieron en diferentes radios. ¿Dónde está el hecho de que no sean culpables las partes? ¿Me estás cargando? El robo de videos donde se ve la conducta de sectores policiales, el robo de videos donde se ve la conducta de ciertos personajes en donde vivo, robos de videos en que se ve la conducta de otros personajes en lugares donde yo trabajo. Parece un chiste, ¿no? Que quieran negar todo, ¿no? Un robo de videos de actos, de actos políticos.